Hola, soy Osnur. Hoy vamos a hacer paella, ingredientes, mejillones, almeja, choco, gamba, pechuga de pollo, arroz, cada pozo de arroz, dos de agua. Si hace falta agua para que cuece arroz, ponemos más. Guisante, pimiento rojo, ajo, colorante, tomate frito, aceite y sal. Primero, cortamos pimiento, pollo y ajo. Quitamos cáscaras y cabeceta gambas. Dentro de una olla, hiervimos y también ponemos dentro de otra olla mejillones con fuego lenta. Dejamos que se abre. Antes de meterla dentro de la olla, limpiamos los mejillones por fuera. Por empezar, ponemos aceite y cuando está caliente, añadimos pimientos rojos. Dejamos que se frían. Cuando todo está hecho, añadimos ajos y dejamos que se hacen juntos. Y después, sacamos todo. Ponemos dentro choco y pollo. Y añadimos sal. Cuando están hechos, añadimos pimientos con ajo y mezclamos un rato. Un rato después, añadimos arroz y tomate frito, colorante también. Mezclamos bien. Añadimos agua mezclado con el caldo. De las gambas, ponemos guisante, almejas y gambas. Dejamos que se hacen juntos. Cuando está listo, ponemos alrededor los mejillones y tapamos encima con un trapo para que descanse antes de servir. Si os gustan mis recetas, suscribirse para no perderse ninguna. Ya está lista. La paella hemos hecho para 14 personas. Utilizamos 7 vasos de arroz. Vosotros, calculáis los ingredientes que necesitáis. Vamos a comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!